Primeramente, pues saludarlos a todas y a todos, bienvenidos. Quizá con mi intervención, quizá, se aclaren algunas de las dudas o se incrementen otras. Primero, nos da mucho gusto que estemos instalando formalmente este Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Chihuahua y que nos acompañe Francisco Quiroga, el subsecretario de Minería con sede en Chihuahua. Conforme cambió el gobierno federal, ustedes saben que cambió la operatividad para la administración del Fondo Minero. Y más o menos quedaron algunas de las bases de la anterior, pero hay una nueva integración. Este comité que se está formando es como el que teníamos antes. Hay una nueva integración, vamos a decir así, y va a tener las funciones que la anterior tenía para la revisión, la recepción, la revisión, el acreditamiento de los proyectos y la evaluación de los proyectos. De qué recursos estamos hablando, de lo que nos falta, que nos paguen del 2017, proyectos que tenemos a medias en algunos casos, otros 50, 50, 80, 20. Hay distintos procesos y también funcionará este comité para determinar el ejercicio del fondo, de los recursos del fondo recaudado en el 2018. Para estos efectos es este comité lo que teníamos pendiente por pagar y el nuevo lo recaudado en el 2018. En el 2019 se dio una reforma de la que es público y además ha sido notorio en el país. Nosotros estuvimos en desacuerdo y por lo tanto controvertimos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma a la fracción novena del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación, que modificó el destino del fondo minero y canceló su espíritu federalista, centralizando su ejercicio en el gobierno de la República. Esa controversia ha seguido su curso y debo decir que no ha sido obstáculo para mantener las relaciones con el gobierno de la República, sus funcionarios y menos con los que están directamente vinculados en la materia de competencia. Nosotros hemos mantenido un diálogo franco, abierto, colaborativo, porque hemos planteado un cauce legal. Nosotros fuimos el único estado del país que controvirtió esa reforma y lo hicieron también 21 municipios del estado de Chihuahua, porque es Chihuahua uno de los estados que más recibe fondos, recursos del fondo minero. De hecho, en Chihuahua, de lo recaudado por el Fondo Minero del 2014 al 2017, nosotros nos asignaron un monto de mil 281 millones 543 pesos. Más o menos. Más o menos. Es lo que nos asignaron. Se ha ejercido prácticamente el 90%. Quedan por pagarnos 49 millones 943 mil 285 pesos. Eso es lo que más o menos nos quedan por pagar. La recaudación del 2018 se calcula también en 281 millones de pesos en términos gruesos. Que eso es lo que tendríamos también que revisar. Así es, en este comité. ¿En dónde está la controversia? En un empate sobre su procedencia. Creo que todos siguieron la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se empató cinco a cinco. Cinco ministros que consideran que no es procedente que la Corte conozca de esta controversia. Y hay otros cinco ministros que consideran que la Corte debe conocer de esta controversia. ¿Por qué se empató? Porque faltaba una ministra, un ministro. Estaba vacante ese asiento en la Corte, por virtud de la terminación del ministro José Ramón Cosío, que terminó su periodo de ministro. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 11 ministros. Pero ya se eligió a una nueva ministra, que es la ministra Margarita Ríos Farhat, que era la directora del SAT en el gobierno federal, y que ahora fue a la Corte. Y a la que hay que ir a visitar muy pronto todos los que podamos aquí. Ya entiendo que algunos han hecho contacto con ella, pero los demás alcaldes hay que ir a platicar con ella. Va a ser su primera prueba interesante de independencia política como ministra de la Corte. Toda vez que a ella se le cuestionó injustamente que por provenir del aparato gubernamental estaba ladeada hacia el gobierno. Pero yo sostengo que no es así y que lo va a demostrar en este voto tan importante, que es el de la procedencia sobre la controversia. Pero ahí no se define la cosa. Es nada más la procedencia de la controversia. Nada más. Viene la decisión de fondo. Si se admitiera, van a resolver sobre el fondo de la cuestión. Y no quiere decir que los mismos ministros que votaron a favor de la procedencia terminen votando igual a favor del fondo. Pueden incluso votar de distinta manera, como los que sostienen que no es procedente pueden cambiar su voto a favor del fondo. Así ha pasado en otros temas en la Corte. Es muy interesante la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre el fondo de la cuestión. Es muy importante. Sostengo que sería imbatible en el Pleno de la Corte desechar su argumento de fondo. Es muy fuerte en materia de la violación constitucional al derecho que las comunidades indígenas en zonas mineras tienen sobre el proceso de consulta previa, libre e informada. Impatible. De ahí que se haya tan empatado el tema de la procedencia. Entonces, es muy probable que la controversia se gane si hay un ministro que dice que desempate. Esto lo digo revisando la experiencia de otras planteamientos constitucionales. Recuerden que nosotros hemos llevado otras controversias y acciones de inconstitucionalidad. Entonces, puede ser que si la Corte dice es procedente la controversia de los municipios de Chihuahua y del gobierno del Estado pues quede el fondo como antes y vengan esos recursos para acá. Ese es un escenario. El otro escenario es el que diga no, la reforma es constitucional y el 2019 que no tiene un destino todavía muy claro porque en el 2019 no se tuvo un destino muy claro de ese dinero. De lo que sí ya hay claridad es del 20. Ese creo que ya se dijo que se destinaría al programa de escuelas. Ahí ya se le puso una etiqueta. Incluso todavía reafirmando la constitucionalidad de la reforma el 2019 todavía estaría en la discusión sobre qué destino propiamente en torno de la actividad minera podría ser. ya no digamos que con las mismas reglas anteriores porque eso ya no podría ser pero sí con relación a la actividad minera. Bueno, es lo que yo creo ahorita. No, yo no soy el ministro de la Corte pero entonces hay dos escenarios. Que ese fondo regrese a como estaba estados y municipios o que del 19 y 20 ya se encargue el gobierno federal de decir a dónde debe ir. Se han hablado de algunas ideas. Yo le platiqué al presidente de este tema en su reciente visita y sobre el tema de las escuelas. Él me dijo va para las escuelas, para el mejoramiento de las escuelas y yo le dije oye pues por lo menos que sean las escuelas mineras o las escuelas que están en los municipios mineros de los estados del fondo. Una idea que yo entiendo ya le habían compartido ustedes al presidente o a alguien no sé quién pero que él dijo así va a ser. Es un compromiso número 27 de los 100 que tiene. Él dijo así va a ser. Va a ser a las escuelas en municipios mineros. Entonces esa es la situación. Es la hora de ir a la corte a plantear nuestros argumentos. En la civilidad en la que se ha manejado este tema con el gobierno federal el propio presidente dijo bueno pues ahí está el cauce vamos a ver qué resuelven. Y sí es muy importante el voto de la ministra Margarita Ríos Farhat. entonces ese es el tema. Pues lo planteamos abiertamente porque primero que andemos allá diciendo unas cosas y acá otras no. Además con Paco Quiroga tenemos muy buena relación tampoco él fue el autor de la decisión no. tomaron esa medida subrepticiamente ¿no? En la noche en la madrugada como en la mayoría de los casos se realizan los despojos y nos nos enteramos del tema no quiere decir que ellos estén de acuerdo bueno ellos están haciendo lo que el presidente ordenó. Y bueno pues vamos a echarle canilla al asunto por lo pronto a afinar muy bien los proyectos que tenemos pendientes a completar la información a presentar proyectos pertinentes en el tema. Nosotros hemos hecho un uso muy bueno de esos recursos para infraestructura no está de más que les diga que en Chihuahua por ejemplo gracias al fondo otorgado a los municipios y al estado entre este periodo que dije del 2014 al 2017 en el que se destinaron los mil doscientos setenta y ocho millones ochenta y cuatro mil quinientos un pesos que se aplicaron fue a trescientas treinta obras. Acá el cincuenta y cinco por ciento de esas obras fueron de pavimentación de calles el diecinueve por ciento en redes de agua potable y drenaje y el diez por ciento en espacios públicos el seis por ciento en redes eléctricas el seis por ciento en caminos y puentes y el cuatro por ciento en infraestructura educativa. De ese tamaño es el impacto del fondo en la entidad. Por eso nosotros siempre dijimos que que teníamos que defenderlo y tenemos que ser consecuentes con ello tenemos que ser consecuentes tenemos muy buena relación con el gobierno federal y muy buena relación con el presidente de la república sin sometimientos sin falsas cortesías como hablamos en el norte y bueno pues eso es lo que yo tenía que decir y estoy muy contento de que instalemos este comité para lo pendiente y vamos a seguir trabajando con nuestro subsecretario porque le ha echado todas las ganas a este asunto e internamente ha buscado cómo darle el mejor destino vinculado a la minería me consta no les puedo platicar muchas de esas cosas porque lo balconeo pero me consta es un gran aliado nuestro y es un gran aliado de la minería y de los municipios mineros pero así como en nosotros muchas cosas no están en nuestras manos tampoco están en las de él así es la política entonces vamos pidiéndole a doña Margarita Ríos Farhat que le entre ¿quiénes me quieren acompañar? ¿noel? ¿presidenta? ¿jaime? ¿aldama? ya estamos puestos ¿usted también? de Matamoros ¿el caballo no vino ahora? ¿ah sí? muy bien le vamos a pedir al caballo que mantenga esta representación ¿eh? bien muchas gracias a todos por venir aplausos Gracias.